una propuesta de temas. Si tú hay algo más que quieras compartir o tienes alguna pregunta, pues bueno, solamente es cuestión de que nos la hagas saber. Puede ser a través de nuestro teléfono en cabina, del WhatsApp que te acabamos de decir o puedes escribirlo en nuestro Facebook. También nos puedes encontrar como Íntimamente con Roberta en Facebook o como Sexo con Roberta. Entonces, la pregunta de hoy. Hay muchas, hay muchas personas que tienen muchos conflictos cuando inician su relación de pareja y esta tiene desde antes un mejor amigo, una mejor amiga y que esto por supuesto llega a complicar la relación de pareja. Hoy queremos platicar acerca de cómo podemos lidiar con este mejor amigo o esta mejor amiga y lo a tu lista de lugares y por eso te sugerimos hacerlo, hacerlo en un spa. Esa es la sugerencia del lugar de la semana. Hola Facebook, ¿cómo están? Muy malo la conexión, ¿verdad? Ya sé, sorry, sorry, pero no sé por qué nos pasa así. Este, ¿qué creen? Si me quedó mi celular en mi cajita. Entonces no les puedo transmitir por el Facebook que a veces lo que hacemos cuando está tan mala la conexión aquí en internet, lo que hacemos es entrar a mi teléfono y transmitir por Telcel, pero se me quedó. Se me quedó mi teléfono. Entonces ahorita no lo puedo hacer. Este, pero el WhatsApp sí, sí sigue. Entonces escríbanos al WhatsApp o escríbanos por acá algún mensaje y este, y pues bueno, sorry, espero que no se nos caiga mucho la conexión. Presidenta Nacional del Perú. Eso espero. México está viviendo una situación de emergencia. Hoy estamos hablando de... De hecho estaba verificando a ver si aquí en la computadora lo podría transmitir, pero... Creo que de todas maneras va a ser lo mismo. Hoy no estamos planteando una alianza electoral. Vamos a construir una alternativa para los mexicanos. Creo que sería lo mismo. A ver, voy a hacer esto a un ladito. No. Se ve diferente. Vamos a quedar aquí y a esperar que entonces esto no falle. ¡Ay! ¡Se iban a caer! Ah, ya entendí. Es que esto es lo que está. Ya está, ¿no? Ok. ¿Cómo están, Facebook? ¿Cómo les fue el fin de semana, el puente? ¿Qué cuentan? Ya lo ha sido el MAU. Pues la tecnología no nos apoya, ¿no? Y bueno, ya estamos acá. Oye, la pregunta es, ¿qué onda? ¿Cómo lidiar con el mejor amigo, la mejor amiga de tu pareja? O sea, incluso podría ser la amiga de tu pareja, ¿no? ¿No? De tu hombre. Que creo que eso nos puede costar más trabajo. A ver, ¿a quién crees que le cueste más trabajo lidiar? Es como a los hombres, el mejor amigo de ella, o sea, ya sabes, desde esta competencia de otro hombre está ahí presente con tu mujer, o a nosotras las mujeres, que haya otra mujer en la vida de él. ¿Qué crees que sea más complicado de lidiar? ¿O a quién le cuesta más trabajo lidiar eso? ¿A los hombres, otra mujer? No, a los hombres, otro hombre en la vida de ella, o a las mujeres, otra mujer en la vida de él. 6, 82, 34, 50, 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Platícame tus historias. Ya despierta, o sea, ya pasó el fin de semana largo, ya hoy debes de estar activo. De hecho, se supone que tendríamos que estar más activos después del fin de semana largo. La verdad es que a veces pienso que más que parecer descanso, luego uno se cansa más, porque se le ocurre ponerse a hacer esas cosas que no haces cuando según tú no tienes tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. ¿Qué onda? Platícame tus historias, mándame tus mensajes. Acuérdate que no me gusta hacer monólogos aquí. Nos escriben por WhatsApp. Hola, Roberta. Es verdad que son diferentes orgasmos en una mujer al tener sexo anal y vaginal. Gracias y buen día. Efectivamente. Mira, hay quienes hablan acerca de que finalmente el orgasmo tiene que ver con estas terminales nerviosas que tiene el clítoris, estas ramificaciones. Básicamente es que nosotros tenemos la misma estructura que ustedes, nada más que ustedes los tienen en la parte como cilíndrica, ¿no? Del cuerpo, del pene, y nosotros lo tenemos abajo de los labios menores. Y estas abrazan el introito vaginal y entonces por eso también generan esos orgasmos a la hora de la penetración. Sin embargo, en el área anal, recordemos que la inervación, ¿no? Que tiene el área anal procede también de la misma inervación que tenemos en el área vaginal. O sea, finalmente es como toda esta estructura pudenda. Y hay quienes realmente se permiten el placer anal. Yo he hablado muchas veces acerca de, en cuestiones anales, mucho es que realmente lo quieras hacer y que tenga una buena técnica, ¿no? Entonces, quienes lo han experimentado, sí hablan acerca de que puede ser muy intenso, pero, pues, obviamente esto es distinto, ¿no? No sé, o sea, yo creo que es mucho como las propias prácticas y la propia costumbre. Hay quienes sí lo disfrutan mucho. Hay quienes, pues, llegan a tener el orgasmo, pero no les va a segundo término, ¿no? Porque sí, lo sabemos como tales. Llega un momento en que la novedad de esta dopamina que generamos ante la cintidumbre y ante la novedad desaparece, porque la otra persona la conocemos casi en su mayoría, sobre todo si la persona no se dio la oportunidad de renovarse. Entonces, gracias a estas todas diversidades es que podemos jugar y sobre todo tratar de no quedarnos en la situación de, pues, esto ya es, ya sucede y ya no lo quiero hacer, ¿no? Oye, fíjate que me acaba de llegar una noticia y dice así, RCN 1470 te regala un par de boletos para que disfrutes el super bailazo de acción de gracias que se llevará a cabo este 25 de noviembre en el Salón Mezzanine. Marca en este momento para que te anotes, fíjate nada más, quienes van a venir a este concierto. Los Freddys, Rubén y sus corazones solitarios, tributo a la Sonora Santanera y muchos más. No, bueno, pues este es de plano para bailarle, no hay otra. O sea, es los Freddys, Rubén y sus corazones solitarios, Costa Azul de Rigo Tobar, los Moonlights, tributo a la Sonora Santanera y muchos más. RCN 1470 te invita y es para este 25 de noviembre los boletos. O sea, ¿tienes plan para el sábado? Pues ya lo tienes. Ya lo tienes para este próximo sábado. Entonces, marca en este momento que Lesslie está en cabina y empezará a tomar tus datos para ver quién se va a ganar este par de boletos. El teléfono es el 682-3450-619-6882000. Y pues también mandarnos por WhatsApp, hombre. 664-123-6969 para que vayas a este súper bailazo de Acción de Gracias, que ya nos llega este día de Acción de Gracias. Y bueno, con ello la oportunidad de festejar, de celebrar y de decir gracias. De lo que no estoy segura que todo mundo de gracias es de esta mejor amiga o mejor amigo de tu pareja. ¿Has tenido problemas, has tenido dificultades o en una de estas resulta ser la mejor o el mejor socio para tu relación? ¿Qué historia tienes que contar? Estamos esperando que nos marque 682-3450 próxima. Por lo que es importante no mostrar la actitud equivocada ante esta relación. A ver, recuerda que definitivamente es que esta relación llegó a la vida de tu pareja antes que tú. Y entonces, ponerte a pelear y conflictuar todo no necesariamente va a derivar en que tenga un buen resultado para ti. esto no significa que este mejor o esta mejor amiga de tu novia tenga que ser también tu mejor amigo ya que tal vez no tengas ese nivel de afinidad y aparte también resulta complicado a ver seamos realistas y seamos honestos tarde que temprano terminamos tomando cierto grado de predilección ventaja hacia la persona con la que tenemos una amistad entonces es seguro sucede algo similar como con los papás y las mamás con los papás y las mamás es de todos nosotros que es a ver ningún hombre va a ser suficiente para la princesita de tu mamá o ninguna mujer, las lagartonas o sea ninguna lagartona va a ser lo suficiente para el pequeño príncipe de la mamá claro que uno lo entiende porque dices tú bueno pues es la mamá y el papá ¿no? pero no, 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 no también hacemos eso como mejores amigos o mejores amigas que es como casi le buscamos o queremos el pedigrí del individuo o la individua que esté saliendo con nuestro befa o nuestra befo ¿no? entonces lo cierto es que muy probablemente desde ahí no se logre que te conviertas en el mejor amigo de esta otra mejor amiga aunque hay casos de quienes si se ha dado ¿eh? creo que muy frecuentemente terminan siendo compadres pues sí, obviamente es lo bueno de poder tener estas múltiples oportunidades ¿no? a ver, algo que no debes hacer respecto a la relación de tu pareja te lo voy a decir en cuanto regresemos después de esta pausa facebook se está cayendo mucho ¿verdad? uno uno ay, feido lo siento un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya regresamos, 682-3450, 619-688-2000 es nuestro teléfono y queremos seguir platicando contigo acerca de lo que implica el mejor amigo o la mejor amiga de tu pareja. Pero a ver, cuando yo digo platicar contigo significa esto de las dos vías, que tú también nos platiques acerca de estas historias y hoy están muy pero muy calladitos. Y luego el Facebook se está cayendo cada rato, entonces tampoco colabora, entonces colaboren ustedes. Es que de verdad es que cuando tenemos problemas de internet pues no nos sirve ni el WhatsApp ni el Facebook y se complica poder saber lo que ustedes están opinando de este tema. Ahora, mientras te decides a llamarnos, te platico que bueno, algo que no debes hacer es poner a tu pareja en el extremo donde tiene que elegir entre ti, entre tú y la otra persona. De verdad, no puedes llegar a querer manipular a la persona para que haga algo así. Entonces, algo que puedes intentar hacer es hacerte su amigo. Puede que por celos te cierres a una relación, pero definitivamente lo mejor es que te permitas conocer a esta persona y que él o ella te conozca. Y de verdad, también pudiera ser que crearan una amistad que fuera mucho muy benéfica tanto para ti como para tu pareja. Algo importante es no lo critiques, porque a ver, a lo mejor fracasó, ¿no? A lo mejor no pudiste deshacerte amigo de esta persona. Sin embargo, esta persona sigue siendo muy significativa para tu pareja. Y el hecho de que tú critiques no necesariamente le va a restar puntos a la otra persona. O sea, a veces nosotros lo que queremos hacer cuando criticamos es así como, es que tú no te has dado cuenta que esta persona es ta-ta-ta. Te voy a decir algo, ¿eh? Regularmente cuando emitimos ese comentario, quienes terminamos perdiendo son quienes lo emitimos. Porque también te sucede esto cuando eres el mejor amigo de la persona. Y entonces, este está con una relación que tú dices tú, ¡ay! De verdad es que no se ha dado cuenta de eso. Y entonces, desde el amor que le tienes a este amigo, tratas de decirle las cosas. Pero adivina qué, claro que no te va a escuchar, porque hay una cosa maravillosa que se llama hormonas, ¿no? Que no le va a permitir creerte a ti, porque tiene idealizada a la otra persona. En el caso de los mejores amigos no existen las hormonas, pero existe un amor lo suficientemente sólido y probado, que entonces no permitirá poner en tela de juicio lo que tú le estás diciendo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que somos mejores amigas desde no sé cuánto tiempo, que hemos compartido no sé cuántas cosas, o ustedes como hombre también, pues claro que este tipo de crítica solamente va a llevar a peleas que van a desgastar la relación. Y no te extrañe que probablemente hasta una separación puede llegar a suceder. Si has intentado hacerte amigo o amiga de ella, si has logrado no criticar, también pudieras ser prudente, mantenerte alejado de esta persona. Y bueno, hablar, si lo tienen que hacer, convivir, si tienen que convivir. Pero algo muy importante, no adoptes una actitud agresiva cuando estén juntos y vas a ver que todo saldrá bien para los tres. Esto es, no estés buscando el momento que podríamos querer aprovecharla, pero el aprovechar el comentario, el aprovechar el momento para hacer comentarios con cola, más que funcionarte de verdad, va a generar una incomodidad. Y a lo mejor, bueno, en las otras dos personas, tanto en la mejor amiga de tu pareja como en tu pareja. Y a lo mejor, alguno de las dos partes es prudente y no hace pancho por lo que estás haciendo, pero eso no significa que no se estén dando cuenta y que tarde, que temprano te pueda llegar a generar una factura mayor. ¿Sabes? Esto como cualquier situación en la relación de pareja, es importante hablarlo. Si tú sientes que tu pareja no te da el lugar, recuerda que lo más importante es que te comuniques con ella y le hagas saber cómo te sientes. Es importante que lo hagas, o sea, no en una situación de pues es que esto ya me tiene y es que tienes que decidir y es que mientras tú sigas creyéndole o sigas haciendo, dándole la situación a la otra persona y mientras no me creas y cuando no me creas, ya sabes, fíjate, los seres humanos nos es tan complicado comunicarnos sin reclamos. Consistentemente estamos reclamando, ¿sabes? Y si bien es cierto que detrás de un reclamo hay una necesidad, significará que tú también le estás dando el suficiente respeto a la relación y a la situación. Entonces, más que reclamo, más que poner ultimátums, más que decir hasta aquí, ¿no? Háblalo con tranquilidad, con peticiones claras que le permitan saber a la otra persona qué es lo que está sucediendo. Nos dice Nadia, hola, buen día, me encantó tu blusa. Ay, nena, gracias. A la orden, a la orden con mi blusa. Últimamente con Roberta.